Hola y buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, me hace un montón de ilusión porque es el primer vídeo que grabo de este año 2024 que aunque, aunque hayáis visto ya dos vídeos de semanas anteriores, esos vídeos ya sabéis, si me habéis visto en los vlogs, en mi canal de vlogs os dejo aquí mi canal de vlogs, sabéis que preparé ya un montón de vídeos por adelantado, para las navidades, para poder hacer vlog más tranquilamente, sin saturarme y de paso pues grabé un par de vídeos más, básicamente a sabiendas de que no me va a apetecer hacer la gran cosa, la última semana de diciembre y no sabía si es la primera de enero, pero bueno, aquí estamos, a 2 de enero de 2024 vamos a grabar este que como en un día, porque mi nevera sigue bastante, bastante vacía como os dije, misión diciembre es vaciar despensa, vaciar congelador, la nevera al final no tanto, porque está bastante llenita de verduras, frutas, de frescos y tal que eso pues lo vamos consumiendo muy rápido, pero las cosas que guardamos y guardamos y guardamos y guardamos las he ido consumiendo y mi congelador sigue bastante vacío, así que por esta semana aún voy a seguir por el mismo camino ya sabéis, mi desayuno no desayuno, que en realidad me tomo un café y ya está, he estado desayunando algunos días en estas dos últimas semanas, pero quiero volver a retomar mi rutina de no desayunar no porque sea ni bueno ni malo, sino que a mí en lo personal me sienta genial no desayunar no sé si es psicológico, pero cuando desayuno es como que tengo hambre todo el rato, todo el rato y no puedo evitar como ir comiendo, es como que me abre el apetito y no puedo evitar ir como comiendo una cosa, otra tal y yo hago la comida como medio hinchada, pero no llena y luego como igualmente, entonces me paso el día comiendo en resumen, a mí me viene muy bien no desayunar, café negro, de hecho, uy, es que me queda muy poquito, pero café negro que ya aprovecho y pues hago ayuno intermitente mira mi taza nueva, no es cualquier taza, esta taza os puedo decir que tiene años de historia detrás pero bueno, eso ya es un tema que quizás os pueda contar un día de estos en vlogmas en vlogs chicos, en vlogs, para que veáis la empanada que estoy, que mi mente todavía vive en vlogmas pero, sabéis que a mí muchas veces el café me dura hasta la comida y hoy es el caso es ya hora de ir preparando la comida, así que nada, vamos por la cocina por aquí, cosas que tengo por la nevera, por el congelador, que quiero aprovechar y que quiero ir gastando receta de aprovechamiento, como hemos dicho mi idea de hoy es hacer una sartén de fideos, como si fuera fideuá, pero al estilo chino entendedme y no me matéis por decir fideuá, sé que no es una fideuá, pero es como la manera rápida de decir unos fideos secos, con el proceso de como si fuera a cocinar un fideuá, pero con sabor chino me hubiera gustado tener fideos como más gruesos, pero bueno, es el que tenía, así que es el que voy a aprovechar para el sofrito voy a utilizar media cebolla que tengo abierta, media zanahoria, el tallo de esta cebolleta aunque lo verde lo voy a picar también para poner solo el final y luego de chicha voy a meterle este mix de setas congeladas del Lidl que desde que lo descubrí, creo que siempre he tenido estas setas en el congelador es que se me acaban y vuelvo a comprar porque están buenísimas por si es de vuestro interés, son estas setas de aquí en concreto llevan cuatro tipos de setas champiñón, seta de cardo, seta nameco y setas shiitake sobre todo es que al llevar setas shiitake le da como un aroma especial y así como más proteico le voy a poner esto de aquí que es panceta marinada en salsa de soja hecho por mi madre esta es de la tanda anterior, del año pasado pero mi madre en estos momentos está haciendo más así que vamos a tener nuevas pancetas marinadas próximamente bueno no solo está marinado, también está como un poco, un pelín curado, deshidratado como lo de casa no hay ninguno pero para que sepáis, por si os interesa probarlo alguna vez lo venden siempre, creo que basado al vacío en la sección de nevera de los supermercados chinos y si no tenéis esto podéis hacer esta misma receta pero pues con cualquier otra carne que también lo digo yo muy pronto pero eso es un experimento, no sé cómo va a salir no creo que salga malo pero tampoco sé si va a salir espectacularmente rico las cosas como son y por último caldo luego bueno, cogeré algo de vino de arroz que seguro que le queda bien luego algo de salsa de soja os voy enseñando comencemos por picar todo bueno, creo que va a estar un poco difícil intentar encender el fuego con una sola mano esperadme un segundo bueno, quiero que no me veáis tan mal desde ahí voy a echar un chorrito de aceite para hacer el sofrito voy a empezar por la cebolla y la zanahoria que es lo que quiero que esté más, 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 más blandito pellizco de sal para que ablande más rápido una removida y ahí lo dejo lo siguiente que voy a picar en la cebolleta el sofrito también ahora voy con la carne así va el sofrito por ahora que diría que podría dejarlo más tiempo seguramente quede más rico pero mi paciencia llega hasta aquí hoy voy a echarle la panceta curada el arroz y los fríos siempre, siempre lo tengo que pesar porque si no acabo haciendo comida para medio barrio y eso no puede ser dependiendo de si le he puesto mucho de otros ingredientes o poco calculo entre 60 a 75 gramos por persona aproximadamente voy a tostar un poco los fideos primero ahora un chorrete de vino de arroz un poco de salsa de soja ligera un toque de salsa de oscura como para dar colorcito y una pizquilla de azúcar para contrarrestar el amargor de la salsa de soja como voy a usar caldo en vez de agua no le voy a poner más sal aunque no estaría de más como probarlo luego, cuando esté un pelín más hecho saldo y a partir de que hierva como pone que es entre 3 y 5 minutos creo que lo voy a dejar más bien tirando a 3 porque ese tiempo de cocción está marcado por cuando lo metes ya una vez hirviendo el agua y en este caso pues lo hemos metido desde el principio así que bueno más o menos creo que si lo paso a este fuego más grande va a salir mejor pasados los 3 minutos voy a espolvorear de por encima la cebolleta apago y voy a dejar esto reposando por unos minutos 5 minutos 10 minutos para que se reabsorban como todos los jugos una cosa porque son todos los fideos como puntiagudos mirando hacia arriba mis fideos tienen cresta la comida del día de hoy listo fideos secos pero al estilo chino aunque sea al estilo chino voy a comerlo con tenedor porque difícilmente lo veo yo esto para cogerlo con palillos y con tenedor que bueno pues oye me ha encantado esta idea está riquísimo ahora también diré que sabe completamente 100% a fideos chinos pero en vez de haberlos hechos salteados como se suelen hacer pues al estilo de hacer un fideu y ahora de preparar la cena si no me equivoco es la primera vez que veis el nuevo cacharrito por este canal tengo arroz era nueva por aquí arroz ya lavado y con el agua puesto listo para ser cocinado dame un segundito que le voy a dejar puesto y programado para que se cocine y ahora os cuento estaría bien si lo enchufo antes voy a poner el seguro y nada programado en arroz ya está ahora que lo pienso en realidad tampoco tengo tantísimo que contaros de la nueva arrocera porque me acabo de acordar de que ya os había hablado de él en algún blog más entonces nada ahí está pero en resumidas cuentas ya le devolví a mi madre su arrocera pedí otra arrocera la compré en Taobao que es como Aliexpress pero en China y me la trajeron me la trajo la mina de mi madre y ¿por qué? pues porque me di cuenta investigando muchas arroceras esta es de la misma marca que la que tenía anteriormente que es como una gama media como un bastante barata y lo que descubrí investigando es que por ejemplo las que son de gama así alta las ollas a presión eléctrica de gama alta el precio es más o menos similar compréis donde lo compréis pero en cuanto a marcas así como más económicas más asequibles no hay color no hay color porque esta a mi me costó tipo 50 70 70 euros más o menos que por el mismo precio aquí compras algo creo a mi gusto muchísimo más básico porque esta es de inducción tiene un montón de funciones que lo que me gusta comprarlo en versión china también es que viene el preset para cocinar arroz y cosas así como más chinescas que está incluso bien incluido para cocinar al vapor aunque todavía no lo he probado pero algún día de esos lo probaré que de hecho quería cocinar ahora una cosita al vapor pero bueno cosas que va teniendo funciones que para el precio que tiene me parece que está estupendo y es cosa pues que no he encontrado aquí de hecho cuando le enseñé en el blog estuvimos probando la función de drenar la grasa de cuando haces caldo si no tienes que estar tú ahí tres horas pendiente de ir quitando las impurezas y la grasa de la carne cuando cueces y tal es fantástica hola bebé ¿qué haces ahí? esta es la marca de la arrocera que es igual que la anterior que tuve y aunque sea como de gama media así asequible es una marca muy buena que siempre que he tenido cosas de esta marca me han salido súper bien en cuanto a comprar una arrocera que yo inciso que yo siempre le llamo arrocera pero en realidad es una olla a presión eléctrica porque puede cocinar lo que se os ocurra aparte de arroz pero yo lo llamo así porque principalmente lo tengo para cocinar arroz para conseguir un aparato tal que con estas funciones aquí no tengo ni idea de cuánto costaría sé que hay tiendas especializadas por la zona de usera que venden como electrodomésticos más propios de la cocina china y tal tendría que mirar y ver pero no tengo la verdad que ni la menor idea si algún día descubro igual lo puedo poner por el canal de whatsapp que tampoco os he hablado muchas novedades chicos muchas novedades he abierto un canal por whatsapp que os dejo el enlace en la cajita de descripciones para que podáis uniros y haceros miembros no hay que pagar nada es gratis cuando os unáis tampoco vais a enseñar ningún número de teléfono eso se queda privado para vosotros ni siquiera aparece vuestro nombre es simplemente unirse al canal para ir viendo por lo que yo subo porque tampoco es que se pueda interactuar ni nada más que dar igual algún like algún emoticono porque la única que puede escribir y mandar fotos y cosas por ahí soy yo pues por ahí estoy mandando como cosas de ingredientes cosas que encuentro interesantes para la cocina pues simplemente estoy compartiendo por ahí cosas que me parecen que os pueden resultar interesantes así que nada os dejo el enlace de eso también si os queréis unir y vamos a seguir cocinando tengo preparados para comer con el arroz por aquí que he sacado del congelador unos trocitos de salmón que lo quiero hacer simplemente a la plancha con un poquito de aceite y sal está buenísimo un brócoli que todavía me queda más brócoli en la nevera pero quiero usar esta primero que ya se está poniendo como amarillita está pidiendo a gritos que la cocinemos ya y un pedacito de uy coliflor que compré el otro día voy a hacer como un mix lo voy a dejar en petalitos en ramitas en arbolitos pequeños y al vapor igual con sal y aceite cena ligera chicos porque yo no sé vosotros pero aunque haya pasado la noche vieja aquí en casa seguimos teniendo un montón de comidas y de los familiares entonces nada en casa cuando se pueda a comer uy a comer ligerito porque si no no sabéis lo que he engordado estas navidades y necesito volver volver a lo de antes voy a poner directamente los arbolitos todos en la vaporera porque se lo pongo en un plato me da a mi que no va a caber ya tengo también preparado el cacito con agua así que solo lo tengo que poner encima esto taparlo y encender el fuego el tiempo de cocción para esto la verdad que no sé simplemente lo voy viendo y cuando se pone el brócoli así como al verde vivo 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 intenso ya lo paro porque a mi me gusta como más crunchy más crujiente no me gusta como que se ablande demasiado y por aquí en la sartén un chorroncito de aceite y salmón adentro un poco de sol la vuelta cuando por abajo esté dorado y comida lista chau chau que aproveche chicos para los que estéis comiendo o cenando o desayunando sin mucho más que decir de esta comida pero básicamente arroz blanco que nos encanta comer arroz blanco en esta casa salmón que aunque no le hayamos puesto ninguna salsita este está riquísimo y además con el flambeado que se me ha ocurrido al final hacerle mmm y el sabor del brócoli y la coliflor en su máximo esplendor cocinado al vapor con un poco de sal y aceite de oliva hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho 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 y nosotros nos vemos la semana siguiente en lo nuevo adios